bienvenidos hoy conocerán la leyenda mejor guardada por el salvaje oeste escrita con sangre y pólvora sobre la arena del desierto su nombre Michael West y así ha sido hasta este jodido día aún no se sabe dónde está la guarida de West incluso pudiera estar entre nosotros en este momento escogiendo a quién ponerle una bala entre las cejas pero esa ya sería otra historia nos vemos en el próximo episodio ¡Hola! ya estamos en la segunda temporada estamos en la segunda temporada oye que clase de calor, la segunda temporada el primer proyecto que tuvo Michael Extremo en su carrera se hizo aquí en esta casita en el primer proyecto que tuvo Michael Extremo en su carrera al principio, al inicio, al inicio, se fue puliendo y se fue puliendo y fue encontrándose a sí mismo también uno de los pasos más grandes que he dado encontrarse casi a una plenitud de proyección de proyección de la boda, de proyección escénica y su carrera te hace ¡Que chuflar del toque! ¡Ey, tinta! ¡Caja quinta! ¡Que la requinta! Y... y ha hecho un león. Ha hecho un león. Mi disco sale por un ser independiente. Huerta y lírica. No dejo que nadie ponga sus manos con China y de la hora. En el roster de los productores de este disco figuran nombres bastante conocidos. Georgie Malavista, social club, bajista de Médula, director. El director Jimmy Conclase, Lapi Santacruz. Hay un trabajo especial con la onda, Cuba Libre y su director Carlos. Me eché el crossover. Pero la columna vertebral de mi disco, Corrió a Cárdenas. De las 26 músicas. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, nosotros trabajamos con eso. Me trajo mucho. Me trajo mucho. Vas a decir que es blanco, un pañate, que luego tiene un gato. Y... Y yo lo único que he hecho es tratar de... De que luego funcione, ¿me entiendes? Y de poner mi mano, mi mente, en función... De la música y al hombre, de lo que a él le gusta. Y de lo que a la gente le gusta, a él. De paso, es un tema justo que mucha gente conoce. Se llama... Y eso fue uno de los primeros temas de... Que se grabó el disco. O sea, que está de hace tiempo jugando la... Jugando en la cara. Y... Y pienso que es la hora de... De dar un lugar de un demo. La 26 musas. En la segunda temporada. Vamos a facar. Otra vez. Colabo en tusco. Marquen el segundo tomo. Marquenle... Segundo demo. 2008. Sigue lloviendo el plomo. Hola. Es la segunda temporada western. Me ha tocado la tarea de abrir y cerrar los dos discos. Estoy esperando que salga ahora, mi hermano, con la segunda temporada. Tú sabes, me ha tocado llevar la maldición del western a todas partes. Estoy aquí. Esperando que llegue el regreso. No es para nadie. Es vice de la unión con el hijo y con el otro. Es un buen el día. Hoy es más completo sin duda. El tema con Raúl es Fortunal de Razón. Una altura de Camilo. Dos. Un tremendo cabello. Gracias por tu amistad. No lo hubiese logrado sin el apoyo de las personas que me vienen. Gracias a todos, mi amor. No estoy pa' pinchar. Estoy esperando al extremo que viene pa' acá. Que le voy a hacer unas cosas en la cadencia. A toda la gente que han venido le he dicho que no. Que se van pa' otra puente. Hoy es un día especial. Bueno, mi nombre es Daniel Corrales. Y más conocido como Up in Extremo. Yo realmente fui un insereo. Para hacerle las portadas de los discos. De, bueno, western. El western la rima. La primera temporada. Y western la segunda temporada. La segunda temporada. Aquí nosotros estamos ansiosos. Como vemos una pila de gente. Esperando por la segunda temporada. A hacerle este por ahí. Y vamos a estar todos aquí. A hacerle super ansiosos. Esperando ese momento. Si hay una persona que juega un papel importante en mi vida. Es mi mamá. Es el drag que lleva su nombre en el disco. Es lo más grande que me ha pasado en la carrera. Que me ha dado posible. Para hacerle mucho. Te amo. Estamos en la segunda temporada. Champion Record. Gracias por abrirme tu puesta. Manu. Como nos trabajamos ustedes. Baja esto a serio. Baja el sueldo ahí. Estuvo un poquito abajo. O sea, como tú ves aquí. Estamos aquí en la Champion Record. ¿Entiendes? Produciendo el segundo disco. Además que estemos haciendo temporada. Es un honor. Viendo aquí. Estamos haciendo lo mejor ahí. Para salir de aquí. Con el nombre de Champion Record. No te cremos. Hasta uno de los brazos. Y para los que mi cara se lejaba y yo olvida otro trabajo que los deja con los nervios destrozados. Esto es para los que me tienen como una cosa del pasado. Y vuelven los ojos. Me las me has trillado. Pero esos ojos que me tienen vigilado. Y están echándome en maíz. Yo soy real. Todavía no me he entregado. Yo todavía no me he rendido. Yo estoy más que convención. Yo creo que yo soy uno en el sentido. Y soy un tipo iluminado. 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 Iluminado porque tengo a mi esposo. Porque tengo a mis amigos. Porque tengo a mi mamá. Hay que unirse. Hay que unirse mi hermano. Y tú vas a ver que vaya en el momento de nosotros. ¿Entiendes? Porque cuando es ese momento. Vamos a estar más que ready. Porque estamos luchando tarde. Michael Estreo. La segunda temporada. El mensaje de esperanza. Fuerza. Fe. Fuerza. 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 Estreo. Piura. México. Fuerza. Fuerza. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.